muy buenas a todos ahora veremos administración de archivos vamos a la sección de archivos e ingresamos administrador de archivos aquí te salen todos los archivos y las carpetas de tu hosting aquí están las carpetas de los dominios de los subdominios de los dominios adicionales de los correos de las cuentas ftp etcétera vamos a ingresar a la carpeta de la página web como pueden ver acá el icono eso eso indica que es la carpeta que contiene los archivos de la página web estamos ingresamos y acá te salen los archivos y las carpetas de tu página web bueno en este administrador de archivos uno puede uno puede eliminar puede descargar puede editar o puede subir archivos pero uno por uno para uno poder subir cantidades de archivos tiene que tiene que instalar un programa por ejemplo el file sila o hay muchos el core el ftp en muchos programas para subir archivos en cantidades pero eso eso sirve para un diseñador gráfico un programador web que está trabajando la página web no pero en este caso nosotros podemos editar podemos manipular los archivos independientemente uno por uno por ejemplo vamos a hacer un ejemplo con index html vamos a ver este hacemos clic derecho y te sale más opciones las mismas que están acá arriba no entonces podemos ver y te sale acá el index html cambio 1 entonces vamos a editar editamos y agregamos cambio 2 actualizamos y como pueden ver se agregó eso se agregó lo último que pusimos también podemos cambiar los permisos igual que acá arriba cuando seleccionamos salen acá las opciones cambiar permisos comprimir también bueno eso es muy parecido a una computadora normal cuando tú cargas sus archivos o abres una unidad te salen te sale todo el árbol de las carpetas y sus archivos al lado derecho no igualito uno puede eliminar puede agregar puede hacer todo lo que uno desee bueno esto sería todo en este vídeo nos vemos en el siguiente muchas gracias gracias